Hola amigas, aquí otro mini tutorial de cómo hacer un colgante de fluterchi. Este va a ser así como de tres flores y abajo fluterchi. Bueno, lo que vamos a necesitar para hacerlo es foamy de tres colores, que es verde, amarillo y rosa. Estos colores vamos a necesitar para hacer a las florecitas. Aquí yo nomás hice dos porque les voy a enseñar cómo hacerlas. Cómo hacer una nada más de muestra para enseñarse cómo hacerlas. Aquí están las florecitas. Lo recomendable es que sean de cinco pétalos para que se vean más bonitas. Porque si le ponen muchos pétalos, ahora es muy exagerado. Y acá dejé unos pétalos y un botón sobrante para enseñar cómo se hacen. Hacen un botoncito verde y cinco pétalos de esta forma, así. Y también vamos a necesitar hacer a nuestra pola. Aquí yo ya la hice. Que sea tamaño grande, así como está de este tamaño para que esté bonita. Ah, las flores que sean del mismo tamaño de la poni. Bueno, un poquito más grandes, así como yo las hice aquí para que se vean mejor. Y también vamos a necesitar tijeras y pegamento. ¡Pegamento! Bueno, lo que vamos a empezar haciendo es la flor. Bueno, yo nomás hice dos, pero falta hacer una, así que ya voy a hacer esta flor. Para que nos queden iguales, primero hacemos una flor. Con esta me voy a estar guiando y vamos a poner el botón aquí en medio de la otra. Y el pétalo aquí y así nos vamos a ir guiando para que nos queden iguales. En este caso, así. Y el otro así. Y luego vamos a quitar la flor de abajo y ya nos va a quedar así y ya nomás los pegamos. Bueno, voy a poner pausa mientras pego la flor. Bueno, listo. Ya pegué la flor. Nada más fui pegando los pétalos así, midiéndolas con las otras para que quedaran igualitas. Bueno, ya está. Ahora lo siguiente es hacer unas tiritas de foamy de color verde para unir las flores. La poni va a ser ya al final. Con las tiritas de foamy vamos a hacer así unas tiritas largas y vamos a irlas uniendo de aquí o de algún pétalo. Pero es mejor de aquí porque de un pétalo se ve medio raro. Y vamos a irlas uniendo así las tres seguidas. Así vamos a irlas poniendo. Así. Y la poni va a estar acá hasta el final. Bueno, voy a poner pausa mientras hago las tiritas de foamy y pego las flores. Bueno, listo. Ya pegué lo que son las flores. Aquí están, ya están unidas con lo que es la tirita de foamy. Y ya está. Ahora lo que falta es pegar la poni. Pero la poni va a ser el último. Al final. Ahora lo que hice, porque se me hizo que se me daba muy sencillo. Aquí, muy simple. Hice unas maripositas de esta forma. Y ahora las voy a pegar aquí en medio. No le vamos a poner pantita. Así se ven bonitas, también solitas. O le pueden poner si quieren. Aquí las vamos a poner. Y miren, ya se ve un poquito más bonito. No ya no se ve tan simple. Pero para que no se vean tan simples también las maripositas. Vamos a ponerle... ¡Oh no! Se fue la mariposa. Bueno, otra fue por ahí. Vamos a ponerle contorno con el marcador. Igual como le pusimos a Glutel. Como pueden ver, sí se ve muy bien aquí el contorno. Y vamos a ponerle aquí en lo que es toda la vida. No la vamos a difuminar. No la vamos a ponérselo directo. Y listo. Bueno, voy a poner pausa mientras. Yo les pongo las mariposas aquí y les pongo el marcador. Bueno, listo. Y como ven, ya le pegué lo que son las maripositas. Aquí están. Y miren, ya se ve un poquito más bonito. Ya le he puesto también el contorno color amarillo a las mariposas. Y ya se ven así mucho más bonitas. Ahora lo que falta es poner la pony. Pero antes de poner la pony acá abajo, al final, quiero mostrarles que hice aquí unas bolitas de foamy de color blanco para ponérselas en el botón de las flores. Sí, este va a ser como brillito, algo parecido. Vamos a poner, vamos a anotar en esta. Vamos a ponerle tres. O sea, vamos a ponérselas así. Aquí en la esquinita. Es opcional si le quieren poner estas aquí, sí o no. Quédate aquí. Así. Así se las vamos a poner y se nota como brillito. Así se mira muy bonito. Dejo las dejo acá porque se me huelan. Por eso. Primero vamos a ponerle lo que son los puntitos blancos y luego ya al final la pony. Al final la pony porque si se la ponemos de una vez, al tiempo que andamos tocando de este, se va a despintar y por eso mejor es al final la pony. Así que primero las bolitas blancas y luego ya la pony. Y luego ya nomás le ponemos con un pedacito de verde. Si podemos, se lo ponemos así. Y se lo ponemos aquí atrás para poder colgarla. Bueno, vamos a ponerla mientras pongo los brillitos a los botones de las flores. Y la pony. Bueno, listo. Ya está totalmente terminado. Aquí ya está la pony puesta abajo. Los puntitos blancos. Y ya está. Aquí está también ya todo terminado. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, adiós.